de la ciudad de Guadalajara Rafa, buenos días, adelante con la información. ¿Qué tal Nayeli? Gusto saludarte, listos con toda la información de los deportes y bueno, pues platicar lo que viene este día, una jornada intensa en cuanto a actividad futbolística y es que los rayados del Monterrey estarán teniendo participación esta noche en Guadalajara, estarán enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara, Monterrey, que se preparó para este partido que se pospuso de la jornada número doce por aquella cuestión del concierto de Coldplay y que pues la cancha no quedó en buenas condiciones, bueno, el partido es esta noche a las ocho, el partido donde Monterrey buscará un triunfo, ojo, si Monterrey gana el día de hoy, estaría llegando a colocarse dentro de los primeros cuatro, un equipo que estaba en la parte baja de la tabla general, llegó Víctor Manuel Bucetich para resurgir a rayados y si hoy consigue los tres puntos, podría estar entre los primeros cuatro de la clasificación, habló Erika Aguirre, dice que están motivados, ilusionados con la llegada de Bucetich. Equipo motivado, siempre el obtener una victoria siempre te genera esa confianza para poder seguir trabajando corrigiendo de la mejor manera y bueno, estamos enfocados cien por ciento en hacer un gran trabajo el miércoles y no tengo duda que hacerlo. Ahí en las palabras del jugador de los rayados del Monterrey, Eric Aguirre y bueno, pues ayer también hubo actividad de fútbol que se reúne el día de hoy con la Champions League, pero qué partidazo nos entregó el Real Madrid y el Chelsea, un partido que quedará para la historia porque en la ida el Real Madrid había ganado 3-1, todos decíamos Santiago Bernabéu 3-1 ganando el Madrid, yo creo que no va a haber problemas, pero que el Chelsea llegó con todo y le iba ganando 3-0, el Real Madrid estaba fuera, pero después Rodrigo marca el 3-1 que manda todo a tiempos extra y ahí Karim Benzema, el jugador del momento, termina marcando el gol que le da el pase al Real Madrid en un encuentro donde el Chelsea fue mejor, pero qué fue lo que dijo Rodrigo, están contentos, están felices, Real Madrid y su afición están en semifinales. Hola Madridista, estamos muy muy felices por la clasificación y esperamos seguir así. Hola Madrid. Ahí lo que comenta el futbolista del conjunto merengue y bueno pues también hubo otro encuentro que fue el del Villarreal que también dio la sorpresa al conjunto español al eliminar al Bayern Múnich, el equipo alemán que era favorito en este encuentro, el Villarreal había ganado 1-0 el juego de ida y en la vuelta el Bayern iba ganando y ya las cosas se están poniendo con normalidad, pero en los últimos minutos el Villarreal logra marcar el tanto del empate 1-1 en la vuelta, marcador global 2-1 Villarreal está en semifinales como no lo conseguía desde el 2006. Y la actividad continúa el día de hoy porque hay más partidos, el día de hoy se definirán los otros equipos que avancen a semifinales, estos son los encuentros, Liverpool que está ganando con comodidad 3-1 ante el Benfica, el otro encuentro es el de el Atlético de Madrid donde no estará Héctor Herrera en este encuentro, está descartado ante el Manchester City que gana 1-0. El ganador de esta llave estaría avanzando y el rival del Real Madrid podría ser el Liverpool o el Benfica quien avance de esa otra llave. Y bueno pues también en la CONCACAMPIONS, en el torneo de campeones de la CONCACAF, el equipo de los Pumas vuelve a eliminar al Cruz Azul, el equipo universitario se coloca de nueva cuenta en una final que no estaba desde hace muchísimos años y ahora buscará ser campeón para ir a un mundial de clubes, el equipo de Cruz Azul tuvo algunas oportunidades pero no fue tan certero y así a fin de cuentas el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México que en la liga no está teniendo lo mejor posible en cuanto a participaciones, en la CONCACAF ya está en la final. Y el rival de Pumas saldría del partido que se juega el día de hoy entre estos dos equipos de la MLS, hablamos del New York City y el equipo del Seattle Saunders, estos dos equipos buscarán el boleto a la final para jugar contra el conjunto de los Pumas. El partido es el día de hoy por la tarde donde se conocerá al rival de los universitarios. Así las cosas dentro también de lo que sucede en la CONCACAMPIONS y bueno pues también déjame le platico lo que está sucediendo a nivel internacional en otros temas porque bueno pues se acuerda de ese manotazo de Cristiano Ronaldo que tumbó el celular de la mano a un niño que lo grababa cuando iba al vestidor, muy molesto CR7 porque habían perdido contra el Everton y que después ofreció disculpas, vean ahí está el momento del manotazo, ofreció disculpas e invitó a este niño que se llama Jake Herding de 14 años de edad a que fuera a visitarlo al Old Trafford, al entrenamiento del Manchester United, ahí vemos las imágenes como le quedó su manita morada, el celular completamente destrozado, bueno pues resulta que el niño no quiso ir a visitar a Cristiano Ronaldo, así lo dijo la propia madre de este pequeño que dice palabras, más palabras menos que no desea ir hasta allá, ¿por qué simplemente porque es Cristiano Ronaldo? Híjole pues es una invitación tentadora pero ganó más el orgullo del niño y de la señora, de la mamá del niño y sobre todo porque yo le voy al Everton, yo porque quiero ir a ver al rival, al equipo del Manchester United, yo le voy al Everton y es que sabe una cosa, lo que se dice es que este niño también tiene problemas de autismo y bueno pues le afectó un poco el sentido también de ver a una figura como Cristiano Ronaldo golpearle su mano para quebrar su celular, así las cosas Nayeli también dentro de lo que sigue aconteciendo en este tema delicado, sobre todo porque no es común ver a Cristiano Ronaldo con este tipo de actitudes, normalmente tiende a todos los aficionados que se presentan, les firma autógrafos, se toma playeras, pero esta vez se andaba de malas, se andaba molesto y le está costando caro porque incluso se habla Nayeli que podría salir del Manchester United al final del torneo, combinado esto obviamente con los malos resultados que está teniendo el conjunto inglés. Claro, qué mala manera también de desahogar obviamente esta frustración con un aficionado, ya mencionábamos un pequeño lamentable, ¿no Rafa? Sí, así como te marcan con cosas buenas, pues también te terminan marcando por cosas malas y ahora yo creo que este niño pues no querrá saber nada de Cristiano Ronaldo, ya por lo menos le rechazó, imagínate, imagínate rechazarle una invitación a Cristiano Ronaldo y aparte el niño dijo, pues yo le voy al Everton, yo soy de los Blues, no de los Reds, así que no me interesa saber nada de ese equipo. Pues bueno, ahí al menos quedó la respuesta del Cristiano Ronaldo. Oye Rafa, cambiando de tema, el día de ayer tú mencionabas que pues yo no tenía conocimiento tanto de atletismo, entonces. Ah, sí, que no has de haber corrido ni para ir por los refrescos. Mira esta fotografía que aquí queda demostrado precisamente a Daniel Bautista, medallista olímpico, primer lugar yo, pues ahí obviamente con el trofé en mano, dos K, entonces es poquito, es poquito, pero es algo. Dos K, de hambre te la bañaste, eso es lo que camino yo de del metro a mi casa, de hambre todos los días. Oye Rafa, pero grabar, eh, queremos verte correr. Ah, hombre, dos K, Nayeli, eso es lo que yo me aviento calentando nomás para los diez K, y tú me estás presumiendo un dos K, y luego Daniel Bautista, que le mandamos un saludo, mira, lo tienes allá atrás de una maceta relegado, no, el protagonismo ante todo, la señorita Nayeli, adelante con el trofeo, y Daniel Bautista, medallista olímpico, lo mandaste allá atrás de la maceta. No, 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 salió solamente la maceta allá a un lado, luego lo invitamos aquí a Ciber TV Noticias Monterrey para que dé, obviamente, una entrevista exclusiva, ¿no? Claro, por supuesto, un saludo para Daniel Bautista, un orgullo para nuestro estado que fue medallista olímpico y que se le sigue reconociendo. Rafa, muchas gracias por esta información. Gracias, Nayeli, ya no vendas humo, por favor. Buenos días.